La actriz Paola Núñez, quien disfrutó de una enorme popularidad hace algunos años cuando realizó sus primeras telenovelas en televisión azteca como Amor en Custodia y Mientras haya vida, podría volver a la televisión con una nueva casa. A pesar de que sus inicios en televisión azteca le dieron mucha relevancia, Paola decidió probar suerte en Estados Unidos y se unió a Telemundo, en donde protagonizó algunas de sus series. Sin embargo, la expedición de Paola al país del norte no fue tan exitosa como esperaba, pues los proyectos en los que participó no le dieron la exposición que ella buscaba. Paola podría tener una nueva oportunidad de brillar en la televisión nacional, ya que una importante productora la habría llamado para integrarla a su nuevo programa. Según estos reportes, Giseye González se habría puesto en contacto con Paola para ofrecerle un papel estelar en su nueva producción, la cual será realizada por Televisa, lo que sería un cambio completo para la actriz, quien se hizo conocida con la competencia. Asimismo, el medio antes mencionado señaló que, de aceptar la oferta de la productora, Paola actuaría al lado de otra exestrella de televisión azteca, la actriz Silvia Navarro. Hasta el momento ni Giseye ni Paola han confirmado esta información, sin embargo, de ser ciertos los reportes, la actriz podría estar estrenando una nueva casa, además de volver al medio, que la vio nacer artísticamente, ya que en fechas recientes había concentrado sus esfuerzos en conquistar el mundo del cine. ¡Gracias!